¡Suscríbete al canal! Vamos a tener un acto y venimos a hablar con la gente, a hacerles el planteamiento de lo que va a ser el gobierno, de las acciones del gobierno, de manera coordinada con los gobiernos estatales de Durango y de Coahuila y con los gobiernos municipales de La Laguna. Nos están viendo en vivo en la página de Siglo de Torreón. Un mensaje a todos los laguneros. Bueno, pues un abrazo fraterno, cariñoso, un feliz año y vamos a cumplir con todos los compromisos. No vamos a fallar. ¿Cómo se esperaba? Hacía casi un mes de ser presidente. Vamos bien, vamos muy bien. ¡Súbete bien, súbete bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Son ciudadanos ustedes aquí bien acompañando al presidente? Así es, correcto. ¿Qué les parece que el presidente venga por las calles del centro de la ciudad? Excelente, excelente. Se identifica a todo el pueblo con él. El pueblo está con él. ¿Qué siente el señor presidente que lo acompañe la ciudadanía? Pues este, me da mucho gusto y además implica, implica una gran responsabilidad. Yo no le voy a fallar al pueblo. Estamos con usted. ¿Qué esperaba este recibimiento, señor presidente? Me da mucho gusto, la verdad, estar aquí. La gente de La Laguna siempre ha sido muy fraterna, muy solidaria. Esto obliga, nobleza obliga. Yo voy a estar aquí periódicamente. Hoy vamos a dar a conocer acciones del gobierno federal para La Laguna y voy a estar viniendo para que no quede en palabras que esto que vamos a anunciar hoy se convierta en hechos. La gente se acerca para atender la foto, pero también van a entregarle peticiones. La gente corre para entregarle plegos petitorios. La gente corre para entregarle peticiones.